Ahora Pero es distinto Ya te llevo ¿A dónde, maricón? ¿Dónde vas? Y yo trajo la kiel, cabrón No, no Yo, maricón, me siento estúpida Tengo dos pales seguidos Y me he ido para el coche Me ha visto, me ha visto ¿A dónde, maricón? Arriba hay pales, pero yo quiero Ya está poniendo un montón Y es un tumerero, tío ¿A dónde, maricón? ¿A dónde, maricón? ¡Ah! ¿Marijón? ¿La has dejado? ¡Soy un dios! Como dice el otro Un pegotote Lo deja reparar, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Ya está para abajo que hay un guirre para mí, para abajo No, pero bueno, el pared no está por aquí Por fin cambios de objetivo, tío, te ha costado, ¿eh? Yo lupeo junto, tío, yo lupeo junto No, el palé por ahí no Tío, Nancy y la setigá, pero Nancy sos el palé por ahí no, loco No, 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 y todo Y todo, tío, eres un puto inútil Eres más malo, guío, eres más malo Eso, puto madre Te quedas campeando, ¿sabes? Estás escuchando el motor de abajo, tío Ir, ir más malo No, déjalo hacer aquí un teo, yo que sé. Cogela allá, Marí, ¿cómo? Es increíble, tío, Marí. No, 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 no. Pero tú no le hambre. Ya, pero, no, no, no. Está la otra indispuesta. Madre, me casco, tío, con él. Bueno, esto es lo mismo. ¿Está contigo o no? ¿Dónde? No, no es una salida, Marí, no. No, 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 no. Estoy abriendo una puerta, pero. Pega el colegio. No sé, pero yo no llegué a abrirla, pero cuando me vea aquí abriéndola me pilla, ¿no? Ven. Menos de su treinta y cinco, ven. No tengo la llave, pero quiero morir por ti, ven. ¡Ale, tío, va, coño! ¡Ale, tío, va, coño! Háselo. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Normal. Normal. Normal no nace, señor. Soy rango uno, ¿sabes? Dios mío. Dios mío. ¿Por qué soy rango cuatro, tío? Y te digo yo que era un quince. De verdad, ella dice, a veces dame con un palo en la boca, pa, 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 ¿vale? Sí, dámelo. Y te digo que era un quince. No, yo no escribo, ahora sí, está así, ¿eh? No sé qué ha quedado la pancita, ¿eh?